Hola a todos los profesores, soy Basurilla394 y hoy os traigo un nuevo episodio del Profesor Layton y la Máscara de los Prodigio. Estamos justo abajo en el otro día, como sabéis en el pasado episodio, nos volvimos a encontrar con Bonnie, chica que creo que apareció ya en el primer... bueno, a ver, sé que apareció, pero creo que fue en el primer episodio, que había perdido a su madre y pues ha vuelto a perder a su madre, así que volvemos a buscarla. Así que vamos a ello, también en el pasado episodio volvimos, como estáis viendo, obviamente, al presente, volvemos con un Layton mayor, aunque me gustaba mucho el adolescente, y bueno, tenemos que ir a visitar a Henry, el actual marido de la chica, ¿cómo se llama? Angelica, creo que se llamaba, que tengo bastante curiosidad de ver cómo es. Bueno, volvemos a ver nuestro Profesor Layton, ¿quién lo hubiera pensado? Muy buena, señor Moondown, ¿qué está haciendo? ¿Está haciendo recados? Algo así, acabo de examinar la escena del suceso de anoche, pero para ser franco, no he encontrado nada de nada, no tengo mucho talento como investigador, ¿o sería magia? No podemos descansar completamente esa posibilidad, pero es mucho más probable que se trate de algún truco. Eso parece, eso parece. Por cierto, veo que su grupo cuenta con un miembro más que anoche, ¿sí? Así se trata de... Soy Bonnie, me he perdido. Bueno, es que mamá se ha perdido. Estamos intentando encontrarla. Claro que sí, mamá se ha perdido, no Bonnie. La habrá visto por casualidad a una mujer pello roja vestida de morado en las inmediaciones, ¿no? Qué curioso que me lo pregunte. Precisamente acabo de ver a una mujer así en Celebration Boulevard. Sabíamos que estaba allí, así que no nos da nueva información. Además, he ido preguntando por una niña. Sería muy raro que se tratase de una coincidencia, ¿verdad? Bueno, pues... Pues... Sí, sería un poco raro. Gracias, señor Diego Tudolo, ¿eh? Usted también es detective. Oh, he resumido mi primer caso. Bueno, espero que me encuentres pronto tu madre. Hasta la vista. ¡Adiósito! Eh, me da a mí que Bonnie, no sé por qué, nos la vamos a volver a encontrar en algún otro caso, ¿eh? Tiene toda la pinta. Vale. ¿Y la madre? Pues la misma que la última vez, obviamente, es esta. ¿Dónde se habrá metido esa niña esta vez? Miro a otro lado un segundo. ¡Mamá! Bonnie, ¿dónde estabas? ¿No te dije que no te alejases? Estaba hablando con el payaso, luego me he dado la vuelta y no estabas. ¡Te he buscado por todas partes, mamá! Ah, sí, nos hemos tropezado con... Ah, ¿y me va a dar una chus? ¡Chu! 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 Ya. ¡Chu! Ahora sí que ya. Ah, sí, nos hemos tropezado con su hija de nuevo hace un rato. Muchas gracias, señor. Le pido disculpas por haberle molestado otra vez. ¡Gracias, señor! Bueno, y está hecho todo una exploradora. Lo mejor de mayor también es arqueóloga. Una vez perdí la vista de mis padres en el medio de Londres cuando era... Más pequeño, no sé cómo se siente. Más pequeño, no ahora, no, no. Más pequeño. Yo creo que así como... No me he perdido nunca. O sea... No sé, no recuerdo haberme perdido nunca. Igual luego mis padres me dicen... Sí, joder, te has perdido un montón de veces. Pero así, no recuerdo. Ah, sí, ¿no sería la semana pasada cuando estabas en Londres? Eso fue diferente. El caso es que fui a buscar a uno de esos mapas que hay en la calle y ahí estaban. Ahora que hemos resultado este pequeño caso, vamos cuanto antes a la casa de los Ledo. Sí, por favor. Quiero ver... Quiero ver cómo es Henry. De verdad, o sea, tengo... No sé por qué. Mucha curiosidad, porque lo he dicho. Hemos visto a un Henry adolescente de 17 años. Que la verdad estaba bastante enchochado con Angélica. Y ahora, pues bueno, después de la muerte de su novio, por fin la ha conseguido que le preste atención. Tengo curiosidad de ver cómo es. No sé por qué me lo imagino, en plan así grandote, gordito. Henry, me ha alejado de volver a verte, lo siento, pero Henry ha tenido que irse repentinamente, tío. ¿No será Henry el mago, no? No sé. Aunque me pidió que os dejara pasar a su despacho, podéis estar allí todo el tiempo que queráis. Gracias, Angela. ¿Va todo bien? Ah, sí, simplemente tenía cosas que hacer en la ciudad, supongo. ¿Viene a esclarse? El despacho está por aquí. Por supuesto, transmítele mi agradecimiento a Henry. Siento no haber llegado a tiempo a verle hoy. Ya, yo también lo siento. Las cosas se han complicado mucho desde que apareció el caballero enmascarado. A ver, yo tengo dos teorías. Que el caballero enmascarado es Randall, creo que se llamaba, ¿no? El mejor amigo del profesor. Que él tenía la máscara, ¿no? O sea, era suya. Desapareció. Al parecer, se le dio por muerto, ¿no? Y yo creo que es él, tal vez. Pero el motivo, no lo sé. Y obviamente sería en plan lo típico, ¿no? En plan muy... Muy cliché. Y luego también puede ser Henry, ¿no? Porque al final la máscara la tenían ellos, o la tenían Henry y Angela, se supone, en una caja fuerte. Entonces es como... Como el malvado la ha conseguido. Entonces, que puede que sea Henry. Porque además, como siempre que vamos a él, no está... Como... Tiene muchas cosas que hacer, tal. Pero lo dicho, tal vez también debería de ser... O sea, sería demasiado igual. ¡Cinche! Ya lo veremos. Entre tratar con la policía y tranquilizar a los propietarios del negocio, no ha tenido un momento de tranquilidad. Vale, pues vamos al... Despacho. ¡Oh, madre mía! Pedazo lugar. Vale, este espacio tan bonito. Fidas y fidas de libros sin una sola bota de pueblo. Sí, Henry es muy... Maniético con la limpieza. Es lo que hace para relajarse. Eh... Pues oye, si quiere venir a mi habitación, toda suya, eh. No... No me voy a quejar. Para nada. Ya veo qué manera tan estresante de relajarse. Ahí está. Angela, esta es una casa muy grande para que Henry y tú os encargáis de ella. ¿No os ayuda nadie? Oh, Henry hace la mayoría parte del trabajo. Cuando está inquieto, le gusta ser productivo. Pues él debe tener una vida llena de inquietud. Porque como todo está limpio, ¿no? Amy. Eh... Es cierto que levanta... Levantó un montedor de la nada. Desde luego, Henry es así de extraordinario. Siempre lo ha sido. Sobre todo desde que Randall... Ah, discúlpeme. Podéis examinar el despacho o todo lo que queráis. Estaré aquí si tenéis alguna pregunta. Ahí está. Después de que Randall muriera. Bueno, pues justo... Eh... Aunque hay muchos cuadros, este se me ha visto. Es que justo se me ha puesto ahí la lupa, pues... A ver, supongo que tendremos que hablar con ella, ¿no? Las bolsitas son tan bonitas desde este ángulo. Oh, vale. Puzzle. Siempre todo debe de haber costado una fortuna. Serán estas incrustaciones de oro de verdad. No, no, tengo que ser, a ver si vas a romperlo. Eso sí que sería una pena. Mira, este puzzle también se rompe un... En un... En este puzzle también se rompe un plato. Joder, que no sale. Vale, bueno, es de A, B o C. Así que... Bien. Vaya, este plenino impertinente ha tirado tres platos del armario y los ha roto. Además, el gato se ha llevado uno de los trozos. ¿Puedes decir cuál de los platos A, B o C pertenece? Vale. Eh... Eh... Tenemos. Vale, tenemos. No, pistas no. Notas. El de aquí de la derecha del todo es de A. Bueno, espéte. A. Eh... El de... Este es de C. Vale. Eh... El de arriba es de B. Porque además tiene una, está demasiado cuadrada. El de ahí es de A. El de aquí es de B. De aquí es de C. El de abajo es de A. Y... Este es de B. Vale, así que tengo. B tiene tres trozos, los tengo. C tiene tres trozos. Vale, va a ser de C. De C. Yo me encargo. Era muy fácil este puzzle. Sencillito. Sí, señor. Se trata de T. O sea, ahora voy a por el gato. Ahora voy a por el gato. Pobre tío, gato. De nuevo, el gato. Luego, bonito que es. Pero eso no sé. También pensaba que lo iba a romper. Venga, ya no soy tan tonte. Mírame la cara. Ni se me ocurría tal idea. De todas formas, ¿no es mejor que no lo toques como medida preventiva? ¿Por qué nadie se decía de mí? Pobre Amy, tío. Pobre Amy. Vale, pues... Mira, tenemos esto también. ¿Qué es? Se ha encontrado... Balanza desequilibrada. Anda. Vale. Tenemos aquí una taza. Esta mesa está muy pulida. Uy, habré dejado huellas. Vale, y obviamente, pues tenemos que hablar con... Con la chica. Oye, ¿has estado bien aquí dentro de la parte de Henry, tú? Normalmente este es el espacio privado de Henry. Pero a veces sí se que invita a entrar a algunas visitas. ¿Y no resulta más cómodo en el salón? Oye, ¿has visto un pedazo de habitación que tiene aquí? No sé yo si es casi el más grande que el salón, también te digo. Sí, el espacio es solo para invitados importantes. O cuando uno quiere que yo oiga algo. Hostia. Madre mía, un matrimonio no sé yo muy... No sé yo si este matrimonio va bastante bien. A ver, a ver, a ver. A ver, que se estaba instalando un juego en la Xbox. Y se me estaba apagando la pantalla y estaba buscando el mando para que no se apagase la pantalla. Eh, así que nunca entra nadie... Así que nunca entra nadie en la habitación sin que Henry esté también, ¿correcto? Sí, no creo que le haya robado ninguna... No creo que le haya robado ninguna visita. En todo caso, hace tiempo que no viene nadie a visitarnos. Las puertas siempre están cerradas con llave. Quien ahora... Quien haya robado la máscara ha tenido que entrar por la ventana. Pero para eso tendría que ser muy ágil. Como el caballero enmascarado. Cierto, me pregunto qué tipo de persona robaría la máscara. Pues obviamente el caballero enmascarado, ¿no? Igual tengo que darle otra vez o nos voy a hacer lo mismo. Por lo que parece que a Herschel parece que la máscara aún no... Ah, vale, vale. Que no han encontrado algo así, ¿no? Espérate, a ver qué dice. Vale, parece que la máscara no ha vuelto a unir. Ah, vale, que les ha vuelto a unir a Herschel y a... Y a ella. Ah, ¿por aquí? Prácticamente todos los libros me interesan mucho. Ah, pero el cuadro lo he dado antes, ¿no? No me parece que nadie haya tomado la mesa. Ah, la mesa. Henry antes se trataba en esa mesa durante horas. Estos días ya ni viene por aquí. Así que Henry pasaba mucho tiempo aquí trabajando. Sí, a veces trabajaba y otros veces no hacía más que observar esa máscara. Esa maldita máscara. Si Henry no lo hubiese encontrado, esa cosa no sé, para tantos años sin Randall y sin verte. O sea, a ver, entiendo que es el amor tal, pero... Joder, si supone que estás casada, que quieres a tu marido, y estás pensando que ojalá tu novio no hubiese muerto porque así estarías todavía con él. O sea, eso... Tío, o sea, a ver, entiendo que todavía le quieres, obviamente. Pero, tío, o sea, si yo soy el marido me sentiría fatal. Porque es que prácticamente estás diciendo que soy su segundo plato. ¿Sabéis? O sea, si... Repito eso, o sea, se supone que... Tiene un novio que le quería mucho, murió y ahora tú eres su marido. Pero es que si está todo el rato pensando en, jo, ojalá no hubiese muerto, jo, estaríamos junto tal... Es que es tal cual. O sea, me sentiría segundo plato y me sentiría yo, por lo menos, me sentiría fatal. O sea, no sé, chica, de verdad. Pero ahora parece que la máscara ha vuelto a unirnos. Qué curioso, ¿verdad? Una máscara que puede traer la dicha y la pena. Desempeñó un papel muy importante tanto en la desgracia de Randall como en el éxito de Henry. Es cierto que Montedor no se escribía hoy si Henry no hubiese encontrado la máscara y el tesoro. Sí, podría decirse que sí. Henry abrió un pequeño hostal aquí, en mitad del desierto. Inicialmente era un lugar muy molesto, pero cambió muy rápido. La gente empezó a acudir, exploradores e empresarios y pronto turistas. Tuvo que ampliar el hostal y luego reformarlo. El discreto proyecto austero de Henry se convirtió en un clamoroso éxito. Y el resto es historia, Montedor próspero y se convirtió en lo que es hoy. Todavía me cuesta creer que la ciudad se uniera de un pequeño hostal construido hace 18 años. Henry atribuye la existencia de Montedor a la máscara del caos. Esa máscara ha cambiado muchas vidas de muchas formas. Señorita le digo, Angela, ¿no tiene poderes mágicos la máscara del caos? La persona que robó ciertamente parece creer que sí. Me interesa mucho la motivación del culpable. Tengo la sensación de que todo tendría sentido en cuanto desenmascaremos al ladrón. Quiero que el caballero enmascarado... ¿Y qué pretende? ¿Vale? ¡Un cofre! No lo había visto. La máscara estaba guardada dentro de esta cómoda. No, estaba colgada en la pared. Vale, o sea que no era... Entre comillas, ¿no? No era muy difícil robarla porque realmente estaba a plena vista. ¿Tenía un objeto de valor incalculable ahí a la vista en la pared? ¿Por qué no? Esta es nuestra casa. Yo te pensaba que si vi la máscara le traía buena suerte a Montedo. Ahí está, o sea, quiero decir... Vale, o sea, es lo típico, ¿no? O sea, tú tienes una joya o lo que tal y es como... No, es muy valiosa, guárdala. Entonces, ¿para qué la quiero? O sea, si solo la quiero para tenerla guardada en una caja y que no se vea... ¿Para qué me voy a gastar 200.000 o lo que sea en algo, ¿sabes? O sea, la máscara. ¿Para qué me compro una máscara o para qué consigo una máscara para tenerla escondida, tío? Pues la exhibo. Es que es su casa, ¿sabes? O sea, no tiene por qué venir nadie o no tiene por qué creer que va a venir alguien a robarla. Harry pensaba que si la máscara le traía buena suerte a Montedo. Ya vio, ¿dónde estaba Henry y tú cuando robaron la máscara? Creo que los dos estábamos en casa, pero no vimos ni oímos nada. Pero justo después el caballero enmascarado empezó a represalizar sus trucos en la ciudad. Vale, o sea, que no se enteraron de que la habían robado hasta que apareció el caballero enmascarado. No, o sea, a ver, todo pinta, ¿sabes? En plan, lo típico, todo pinta a qué es Henry. Pero si algo tiene. Los juegos de Leighton es que nunca es lo que parece. O sea, nunca es lo que parece. Siempre. Y no vale de nada en estos juegos empezar a sospechar o empezar a crearte hipótesis. Porque nunca son ciertas. O sea, tus hipótesis o las hipótesis que te imaginas nunca son. Siempre en el último o en los dos últimos episodios es cuando empiezan a desenmascararte todo. Y es que, no sé, o sea, no te lo esperas. Así que voy a dejar de intentar hacer hipótesis porque es que sé que no van a ser ciertas. ¿Y no sabes de por qué tratar de hacer daño a la ciudad? Quizás sea alguien que lo ha perdido todo en el casino. Un antiguo propietario o algo con rencillas personales. No puedo creer que alguien le guardara rencor a una persona tan sencilla como Henry. Tiene que haber sido por el dinero. Pero, a ver, una hipótesis, pero es que, repito, demasiado triste. Sería que fuese Randall, que después de que... Igual se quedó malherido, ¿sabéis? Pero no murió. Y después de ver que su mujer ha acabado, o la persona que quería, ¿no? Su novia ha acabado con Henry. Pues que... Que vaya a por él, en plan... Eh, has quedado a mi novia o tal. O que Henry, porque sabemos que a Henry le gustaba Angela desde el principio, hace 17 años. Y... Eh... Sabemos que no le gustaba que Randall estuviese con ella, así que... Puede que Henry hiciese ese accidente para intentar matar a Randall y así quedarse con Angela. Repito, demasiado es... ¿Sabéis? O sea, demasiadas vueltas. No creo que sea cierto, pero, oye... Dejo ahí la hipótesis. ¿Os imagináis que sea cierto? Que sea cierto, vamos. Me doy un beso a mí misma en la mejilla. No puedo creer que alguien guardara rencor tiene que haber sido por dinero. Ya cual sea el motivo, no creo que el culpable pueda justificar el caso... El caos que está causando en la ciudad. El niño no puede hacer que la gente haga cosas despreciables. Pero, hasta este punto, la verdad es que no lo entiendo. ¿Tiene alguna teoría, Herschel? Eh... Yo ya acabo de soltar tres o cuatro teorías en este vídeo, así que... Elige la que quieras, Águila. Bueno, yo digo que el caballero más claro probablemente sea alguien que vive aquí en la ciudad. O justo en esta casa. No, yo creo que... A ver, tiene más sentido que sea Randall que que sea Henry. Si es que, ¿sabéis? Yo creo que no es Randall tampoco, porque, repito, demasiado cliché. Pero de ser uno de los dos, yo creo que sería más Randall que Henry. Eh... Podría ser un ciudadano cualquiera, como Flado, tras una ex... Existencia ordinaria. ¿Tú crees? Águila, déjame preguntarte algo. ¿Quién se beneficia más de lo que está pasando últimamente en Montero? ¿Quién? Uf, pues... No sé quién podría beneficiarse de toda esta locura. ¿Conoces a alguien que pueda guardar rincón a Henry? ¿Alguien con quien hayas tenido algún problema económico? La única persona que se me ocurre que podría estar resentida es... Darlston. Darlston, vale. El amigo de la infancia también de... De Herschel. Que quería abrir unos hoteles o algo así, cuando era pequeño, por lo menos. Cuando era pequeño, cuando tenía 17 años. ¿Darlston? ¿Te refieres a Alphonse Dalston? ¿Ese nombre me suena? Sí, Herschel, él mismo. Darlston era amigo nuestro en Starbury. Darlston y Henry son los dueños de casi todos los negocios de la ciudad. Son rivales desde hace años. Me parece recordar que también han tenido algún altercado en los límites que separan uno de los otros... Uno o dos de sus hoteles. No me sorprendería que Alston quisiera sabotear a Henry. Ya sabes cómo es Herschel. Ya sabes cómo es, coma, Herschel. Que no he leído bien la coma. Para que veáis lo importante que son las comas, ¿eh? Sí, claro. Pero no es propio de él hacer... Hacerlo de una forma tan teatral. Bueno, tampoco está... También está el hecho de que el caballero enmascarado ha estado advirtiendo por anticipado a Darlston. Pido hasta la única persona aparte de Henry que ha estado recibiendo sus avisos. No quiero calumniar a nadie, pero ¿no es extraño que Darlston tenga esta relación con el caballero enmascarado? Eso no es nada sospechoso, ¿no cree, profesor? Sí, es bastante extraño. Creo que esto justifica una investigación al respecto. Vamos a hablar con él. Profesor. Adelante. Si quieres ver a Darlston, su casa está justo al oeste de vuestro hotel. Vale, pues ve al palacete a por Darlston. Bueno, obviamente, obviamente, no va a ser Darlston para empezar. Porque cuando lo vimos hace 17 años, es decir, bueno, en el episodio pasado, ¿sabes? Pero me entendéis. Era un chico bastante alto y gordito. Y el caballero enmascarado es un palillo, o sea, está súper, súper delgado. Así que él no puede ser. ¿Que sea alguien que esté compinizado con él? Pues... Pues tal vez. Tal vez. Pero... No sé. Vale. La casa de Darlston tendría que estar al oeste de aquí. Vale, para allá. Estupendo. No creo que sea Darlston. Yo no creo para nada que sea Darlston. Un circo. Ojalá, esto tiene que ser el circo. Como nos fuimos al jefe de pista frente a nuestro hotel, ¿no? Así es verdad. ¿Podemos entrar? No, no estamos aquí para divertirnos. Estamos en medio de la investigación. Ya lo sé. Esta parte de la ciudad da otra impresión. ¿Verdad, profesor? Sí, esto es todo desierto. Por lo que parece la pantalla inferior. Sí, estamos al borde del desierto. Ahí está. Hasta se puede ver parte de las viejas ruinas por aquí. ¿En serio? Vaya. Sí, toda esta región del desierto está llena de ruinas increíbles. Muy intensiva. Vale, nuevo misterio. Hacía tiempo que no veíamos un nuevo misterio. Vestigios de otra civilización. Aunque Montedor es una ciudad nueva y el estilo de arquitectónico es moderno, se pueden encontrar restos de una civilización muy antigua. ¿De dónde vienen y qué significado tienen? En esta zona del desierto se encuentran ruinas antiguas. En Montedor también debe haber varias reliquias. No veo cómo esto puede ser un misterio, pero bueno, seguramente que ya nos lo explicarán. Pero no nos distanigamos. Vamos a la casa de Dalton. Vale, pues vamos a la casa de Dalton. Me encanta, tío. Todo el estilo desierto. ¡Qué perro! Guay. Y mi altava tiene... Tiene una patada poderosa, como ya vimos en el pasado juego. La llamada del espectro. Ahí está, tío. No ha cambiado nada. Hostia, es súper alto el perro. No ha cambiado nada. En los 20 años que se supone que han pasado. ¡Eres Harrison Linton! ¿Eres tú? Hacía años que no te veía. Hola, Dalton. No ha pasado mucho tiempo. Tienes buen aspecto. Tío, ¿veis? Este... Para empezar ya, por aspecto, queda totalmente descartado que... Que sea... Que sea el caballero enmascarado. ¿Qué haces en Monteador? No me digas que tú también has venido a vivir aquí como todo el mundo. No, estoy aquí por otros asuntos. Así que después te de Starbully. Se fue todo el mundo. Starbully se convirtió en un pueblo fantasma tras lo que pasó con la familia Ascot. Un pueblo fantasma no atrae a turistas y los hoteles vacíos no sirven para ganar dinero. Ah, sí. Tu intención siempre ha sido levantar un imperio hotelero, ¿no? Ya veo que no te ha ido nada mal. Bueno, basta de chachar a Leiton. ¿Qué se te ha perdido por aquí? Estoy investigando los recientes acontecimientos relacionados con el caballero enmascarado. ¿Quién te lo ha pedido, Angela? Déjame amigrarlo. Soy sospechoso, ¿no? Pues mira, eso es una patraña. ¿En qué me beneficia un chiclado aterroriz en la ciudad? El caos es malo para los negocios, incluidos los míos. Me he dicho que desde hace tiempo hay una lucha de poder en Montedor. Si alguien quisiera perjudicar a un oponente, podría estar dispuesto a sacrificarse, ¿no? Es una suposición. ¿Por qué el caballero enmascarado os envía avisos sobre sus planes específicamente a Henry y a ti? Claro, pero si también se los... O sea, quiero decir, se supone que Dalton o Dalston es... Sospechoso porque el caballero enmascarado le envía... Eh... O sea, le envía sus planes anticipadamente, ¿no? Pero también se los envía a Henry. Entonces, ¿por qué Dalston es sospechoso y Henry no? ¿Por qué es amigo y por qué es el marido de Angela? Tiene que haber muchos otros empresarios en la ciudad a los que beneficia esa información. Desde luego parece que hay algún tipo de conexión entre el caballero enmascarado y tú, Dalston. Y también Henry, ¿por la misma moneda? Siempre fuiste muy ingenuo, Leiton. Si alguien está conectado con ese tipejo, esa es Angela. ¿Cómo dices? Tú no eres la única persona a la que Angela culpó de la lamentable desaparición de Randall. Henry animó a Randall a ir a esa expedición y convenció a Angela de que le dejara. Años después, Angela y Henry se casan. ¿Sabes lo de tener a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca? O sea, ¿que puede que se casase con Henry? ¿Que a Angela le guarda resentimiento a gente todos estos años? Vamos, Dalston, esto resulta improbable. Angela cambió tras la muerte de Randall. Ya no sabes, se convirtió encerrada y arisca. Tal vez haya decidido ocultar sus resentimientos y llevar desde entonces buscando la forma de vengarse. ¡Uy! Esa información me gusta mucho, ¿eh? Hay mujeres que son muy resentidas. Piénsale, yo a Angela nunca te perdonó por la muerte de Randall. Prácticamente te echó de Starwood. Yo tampoco diría eso. Abre los ojos, Leiton. Henry quería a Angela y no podía aguantar verla con a Randall. Eso es lo que he dicho yo. Por eso mandó a Randall a esa expedición a las ruinas. Henry sabía lo peligroso que era. Eso es completamente absurdo, Dalston. ¿Tú crees? Entonces, ¿cómo es que Henry no compartió con nadie todo lo que Randall descubrió sobre Norwell? ¿Por qué quería encontrar el tesoro que tan tendría que haber sido de Randall y quedárselo todo en él? Angela me va a permitir que Henry se fuese a rositas. Todo esto es del caballero más cada dos cosas suyas. O sea, de un solo golpe a Angela puede adornar a Henry, quedarse con el tesoro y vengarse. Es un plan maestro. Puesto así, la verdad es que sí. Unita historia, Dalston, pero no tiene ninguna prueba. Así que no es más que ficción. Tampoco tú tienes pruebas de que Dalston sea el caballero más carado. Y aquí estás. ¿Sabes? O sea, siguiendo esa teoría... Espero poder ver tu cara cuando por fin descubras la verdad, Leighton. Joder, yo tengo muchas ganas de descubrir la verdad. O sea, es que es impresionante. O sea, yo creo que Leighton... O sea, los proseros Leighton son los únicos juegos que nada más empezar, quiero acabarlos. Porque es que te meten... Ojo, tanta... Tantos misterios. Tanta necesidad de saber qué pasó. Que es como, joder, quiero acabarlo. Quiero saber quién es. ¿Sabéis? O sea, es que necesito saberlo. Esta no es la ciudad prodigiosa, es la ciudad de las traiciones. ¿La ciudad de las traiciones? Vaya, eso es... ¿Ves? Hasta un niño se ha dado cuenta antes que tú. No, yo... Tiro mi acarita, Luke. No me importa, Luke. Profesor, ya he oído suficiente. Mejor nos vamos. Ojo, este chico piensa por sí mismo. Bueno, si no quieres hablar conmigo, al menos ir a ver al alcalde. ¿Al alcalde? ¿Por qué? He oído que ha reunido un cuerpo especial de seguridad para encontrar a ese... Chalado de la máscara. Si tanto quieres descubrir la verdad, te recomiendo ir a por ellos. Eso me recuerda, por cierto, lo que ha dicho de Angela. Me recuerda a que yo todo el rato estoy pensando que el caballero enmascarado y tal es un chico. ¿Puede ser una mujer? A ver, por la voz, obviamente sí que sería un hombre, ¿no? Pero... Podría ser perfectamente una mujer. Y no había pensado en eso. El caso es que Dazton tiene razón en algo. Desde luego, dirijamos al ayuntamiento entonces. ¡Uh, hola! ¡Señor Dazton, otra carta! Vale, va a hacer otra aparición. Va a hacer otra aparición. Tío, me... 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 González, me encantas. En realidad son dos. Una para usted y otra para un tal Hershel Layton. ¿Conocen quién a Hershel Layton? Sí, eso yo. Saludos, amigos míos. Estaba pensando... O sea, estaba esperando a que me lo leyeses, tío. Confío en que hayas disfrutado con las festividades de anoche. Yo sí, fue algo diferente. El caso es que a la gente de Piedra no es capaz de mentir ni de robar. De hecho, no pueden hacer nada desagradable. Simplemente están ahí, guardando un digno silencio. ¿Trivarle a una persona de la capacidad de hacer el mal es algo prodigioso, no creéis? Algo casi tan prodigioso como mi acto de esta noche. Ah, y hasta esta noche aparece de nuevo. Tendrá lugar en la plaza del museo. Os aseguro que será una experiencia iluminadora. Espero que podréis asistir. Hasta entonces, el caballero enmascarado se despide de vosotros. Vale, yo creo que es bastante clave lo que ha dicho de que las personas de Piedra no pueden ni mentir ni robar. Curioso. Ya lo ves, ya lo ves. Un aviso del caballero enmascarado mientras estábamos hablando juntos. ¿Cómo puede saber nadie que estábamos aquí? Profesor, nos estaban observando. Me temo que tiene razón, Amy. La única persona que sabía que estábamos aquí es la mujer Angela, la mujer de Henry. Bastantes pistas para que vayamos contra ella. Sigo pensando que es Randall, ¿eh? Porque ahora tenemos más pistas. Porque antes yo decía, sí, puede ser Randall, pero ¿por qué atacaría la ciudad? Ya lo sabemos. Henry realmente le llevó hasta allí para que tuviese un accidente o muriera y así quedarse con Angela, ¿sabéis? Entonces, obviamente, Randall puede guardarle bastante rencor. Así que mis pistas hacia Randall aumentan. Ten en cuenta que este sitio va a estar abarrotado de turistas esta noche. Todavía tenemos tiempo antes de que anochezca. Debemos informar al alcalde. Tiene razón, profesor. Vámonos. El alcalde seguramente esté en el ayuntamiento. Está un poco más allá de la casa de los Leroy. Probablemente esté muy ocupado con su cuerpo especial de seguridad. O sea, hasta ha pedido refuerzos a Londres. Tal vez estén todos ocupadísimos analizando todas estas pruebas incontestables contra mí. A lo mejor, ¿eh? Vamos, Luke, vayamos al ayuntamiento. Muchas gracias, Daston. Esto ha resultado muy informativo. La verdad es que sí. La verdad es que sí que ha resultado bastante informativo. Y bueno, tenemos un nuevo sospechoso. A ver, de momento mis sospechosos son... Randall. Que, a ver, todavía siguen diciéndonos que está muerto. Yo sigo pensando que Randall no está muerto. Así que mis pistas son... Randall. Y... No sé. Angela. A ver. Vale, me han interrumpido el episodio. Ah, como odio que me hagan eso. Como odio que me hagan eso. Vale. Venga. Vamos a dar al ayuntamiento. Y vamos a dejar ya para aquel episodio porque lo he dicho. Me han interrumpido justo porque me tengo que ir a acabar rápido el episodio. Este ayuntamiento está muy mucho más para allá. Ahí está. Vamos a ir acercándonos poco a poco al ayuntamiento. Y así en el próximo episodio empezamos ya. Y... Ah, justo estamos aquí ya. Este debe ser en el ayuntamiento. ¡Qué edificio tan magnífico! Entramos y busquemos al alcalde y a su cuerpo especial de seguridad, profesor. Eh... Venga, va. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. ¡Hala! ¿Por qué no teníamos un ayuntamiento grande como este, Miss Hadery? La verdad es que era una hostilidad bastante grande, Miss Hadery. Así que... ¿Por qué no? Montado su lugar impresionante incluso en esto. Aquí hay muchos policías. ¿Funciona también como comisaría? No creo, Ido, que la comisaría principal está fuera de la ciudad. ¡Hala! Hay que ver cuántos agentes deben estar aquí en el cuerpo de policía. Parece que el caballero enmascado ha traído mucha atención. Sí, ahora que lo toman más en serio. No recuerdo que hubiese tantas agentes durante el suceso de la pacificación. Quizá no estuvieran preparados. Es posible que el caballero enmascado no siempre vie un aviso. Pero eso no es justo. ¿Atacar cuando la ciudad está indefensa? ¿Y los inocentes a los que hace daño? ¿Y los asesinos? ¿Y los ladrones de bancos? Obviamente lo hacen cuando el banco está indefenso. Quiero decir, comparto tu forma de verlo. Muchachos, resolvamos este caso cuanto antes para que no sufra nadie más. Es que básicamente es como... ¿Y los asesino por qué no avisan? En plan, eh, voy a robar para que digas, vale, me lo espero. Que, que, de verdad, Lu. ¿Qué tonterías dices? Vamos a ver que me sale la voz de Manolo. Así que nada más vamos a dejar ahora ya sí que sí por este episodio. Lo dicho, es que justo me acaban de interrumpir porque tenía que irme. Así que acabo ya rápido y no me enrollo más. Episodio bastante revelador. Repito, yo tengo todavía mis sospechosos. Como siempre, siempre hago sospechosos en los juegos de Leiton. Y nunca acierto. O sea, es impresionante, pero nunca acierto. Así que creo que tampoco voy a acertar. Pero bueno, mis sospechosos principales Randall. Sabemos sus motivos. Muchos motivos tiene para ir contra Henry, contra Montedor. Así que mi pros... Eso, mis sospechosos principales Henry... O sea, Randall. Podéis dejarme en los comentarios cuál es vuestro sospechoso principal. Así os leo y os cotillo un poco. Y oye, igual vosotros aceptáis más que yo. Puede ser. Así que lo dicho. Espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio del Profesor Leiton y la Máscara de los Prodigio. Que le deis a like, que os suscribáis, que es de gran ayuda para que el canal crezca. Y nos vemos el próximo día continuando con esta grandísima serie. Hablando con el alcalde. A ver si sabe alguna nueva información que nos puede ayudar. Así que lo dicho. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! ¡Adiós!